Bueno, ya, después de ese desahogo, le damos la bienvenida al rey de la Big Data, don Darían Vargas, que yo sé que está de acuerdo con ese pedido que yo acabo de hacer. Hola, lo quiero mucho. Miren, yo antes de iniciar quiero hacerle un llamado al presidente de la República. Escúchame, señor presidente de la República. La sociedad dominicana está pasando por momentos muy difíciles. Desde los buenos números, inseguridad, alza de la canasta familiar, alza de los materiales de construcción alto, muchos niveles de incertidumbre. La justicia, por un lado, el país que usted está gobernando lentamente, los titulares de periódicos lo están manipulando y le están dividiendo la sociedad en dos. Mire, que le voy a decir esto. Si usted no hace un discurso de paz, unidad y amor, usted va a tener dos guerras. La comida, por un lado, y la justicia, por otro. La gente que le escribe en Facebook, para que usted tenga una idea, en una semana le han hecho aproximadamente a usted 800 mil peticiones por el alza de la canasta familiar. Y le han hecho 1.2 millones de peticiones a nivel de empleo. Esa gente no está gritando por justicia, están gritando por comida. Y a mí lo que me preocupa es que esta sociedad se divide en dos, con estos niveles de manipulación que están teniendo los titulares. Dicho esto, comenzamos nuestro segmento. No, pero ya, ya no digan más nada, porque qué comentario tan brillante tú acabas de hacer, Darian. Guau. La verdad que tú eres un genio, ¿eh? No, no me haga bullying. Entonces, lo mejor de todo esto es Telegram. Se está convirtiendo en el nuevo OnlyFan. Para que ustedes tengan una idea, en República Dominicana, muchas personas que no quieren pagarle el 20% de sus ganancias a OnlyFan, se están moviendo a crear canales privados en Telegram. O sea que, imagínate un pack. Imagínate que Seliné Mendes decida, en el día de hoy, crear un Telegram privado. Imagínate que ese Telegram privado, ella lo va a hacer de una forma decente. Y Seliné dice que va a comprar un pack de 8 fotos. Imagínate un pack de 8 fotos de Seliné Mendes, que ella cobre 50 dólares por cada gente que entre a su canal de Telegram. Pero un pack de traje de baño, que no sean indecentes. Al final del día, lo que dice ahora, que ella se va a quedar con el 100% de la ganancia y ya no le quiere dar el 20% a OnlyFan. ¿Pero qué está pasando? El tráfico mayor de pornografía que está teniendo esta última semana en República Dominicana, a nivel que lo que hace a OnlyFan se está yendo para Telegram. Ustedes saben la cantidad de fotos que se están moviendo en Telegram. Eso es increíble, porque la persona no quiere pagarle el 20% a OnlyFan y prefieren hacer un canal privado en Telegram. Pero, ¿cuáles son los problemas de tener un canal privado en Telegram? Es mucho más fácil de que tu contenido se mueva de forma inadecuada. Eso de Telegram va a pasar por WhatsApp. También hay muchas reglas que tú puedes decir, mira, no se puede compartir, pero tú puedes grabar la pantalla de tu teléfono. Hay muchas formas de que tú puedes evitarlo. Pero, lamentablemente y tristemente, OnlyFan está perdiendo mucho de las personas que crean contenido y se están moviendo para Telegram, haciendo canales privados, donde mayormente en República Dominicana lo que más se está moviendo es fotografía y pequeños videos de 30 segundos, siendo el Distrito Nacional y Santiago quienes más consumen ese tipo de contenido. Darian, ¿y qué sale ganando Telegram entonces? Porque ningún... No, Telegram, que tú lo uses y después cobrarte seguro. Claro, después cobrarte porque utilizan tu data, aunque ellos dicen que no utilizan nada de ti porque ellos son muy serios. Pero realmente, ellos lo que se utilizan es porque te quedas tú con el 100%. Yo no sé, pero... Ve acá, Celina, ¿alguna vez te han hecho propuesta para que abra un OnlyFan? Vamos, vamos, Oceano. Yo hago la foto y tú lo manejas. Ay, no, Dios mío. Yo no... Ay, no. Eso no se puede. Yo sé que el señor Pou sí puede tener uno. Oye, Daniel. Sí, pero no para eso. El señor Pou puede hablar uno para hablar de seguridad ciudadana. OnlyFan solamente no para... Lo que pasa es que la gente cree que solamente para video y foto... El señor Pou puede hablar de lo que sabe. ¿Una X? Darian, ¿tú sabes algo? Y esto lo tengo yo estudiado estadísticamente. Según toda la mayor parte de las encuestas que se hacen en República Dominicana, colocan el problema de la inseguridad en primer lugar como la principal preocupación de los ciudadanos. En toda la encuesta sale eso. Ahora, en las redes sociales, cuando tú intentas poner el plato, el tema de la seguridad, todo el mundo les reúne. Porque para la mayoría de la población dominicana, el tema de la inseguridad lo tiene que resolver otro. No él. Él no tiene por qué ayudar a resolver el tema de la inseguridad. Fíjate a ver qué enfoque es más interesante. Eso es así. Es mi preocupación, pero que lo resuelva otro. A mí no me compete eso. Eso es así. Así es que tú puedes ver. Por eso que cómo usted se va a fajarse un contenido hablando de seguridad ciudadana, cuando usted sabe que ni dos ni tres gente van a pagar por su contenido. Al final del día, la sociedad construye su propio superhéroe. Pues si la sociedad dominicana está construyendo lo superhéroe que tiene, lo va a pagar. Por eso que me gusta algo. Que lo que tú estás viviendo ahora fue producto de las decisiones de tu día año hacia atrás. Por eso que yo le hago un llamado a la sociedad dominicana o a la juventud dominicana. Oye, si tú quieres realmente ver un cambio, comienza cambiando por ti. Sí, comienza a mejorar tu skill, comienza a adquirir habilidades nuevas, comienza a hacer otra cosa diferente. Pero en realidad aquí se está viviendo mucho del morbid. Por eso que yo estoy un poco asustado por la cantidad de personas que pagan, por ejemplo, por contenido chatarra, pero no te pueden pagar por un contenido que puede elevar tu nivel mental. Porque es mejor manejar estúpido. Darian, si yo me hubiera dedicado a un proyecto que estuvo una vez siendo muy joven, de una fábrica de mermeladas, hoy en día fuera millonario porque me hubiera inventado las mermeladas corporales que se comen en el mismo cuerpo de la persona. Pero está tiempo, señor Poe. Oíste, pero oye, Seliné sería una buena promotora de eso. O podría ser tu inspiración. Con esa piel canela, una mermelada de canela. Una mermelada de canela. Ve acá, Darian, hablando de eso, de la capacidad que tenemos ahora de medir muchísimos otros factores. Mira, eso de la importancia de lo que medimos en políticas públicas es sumamente interesante porque lo que se mide es lo que se utiliza para desarrollar políticas públicas. Entonces, si tú solamente mides, digamos, el crecimiento económico de un país, tú todo lo que vas a hacer, todo lo que tú harás como Estado, lo harás en miras de crecer la capacidad económica del país. Pero si tú empiezas a medir la felicidad de la gente, si tú empiezas a medir la confianza de la gente en las autoridades, si tú empiezas a medir la confianza de la gente en cuanto a seguridad, al sistema de seguridad social, al sistema de seguridad ciudadana, a la felicidad, lo feliz o triste que está la gente con el sistema educativo, con el sistema de salud, tú puedes empezar a implementar políticas públicas que vayan en miras de mejorar esas condiciones. Pero ¿cómo se hace algo así en este país? Eso es así, pero tiene que ser un plan totalmente disruptivo donde las personas comiencen a creer en esta nueva era de la ciencia de datos. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que un presidente tiene que moverse, por ejemplo, a la frontera para saber que en la frontera hay mucha gente que reporta falta de agua? Igual la gente lo dice. Lo que pasa es que hay que recopilarlo y accionar con esa data que tú tienes. Si tú ves los últimos informes que han tirado, por ejemplo, que dice que República Dominicana, si quiere salir del tercer mundismo, necesita apostar más a su capital humano y ese capital humano debe de subirlo de nivel. Pero ¿cómo tú subes de nivel una sociedad que no invierte en investigación y desarrollo? Al final del día, el secreto de los países del primer mundo es que apuestan a la investigación y desarrollo. Igual, como yo no me voy a cansar de decirlo, el Valle del Silicón está lleno de genio, pero no de genio solamente estadounidense, está lleno de genio de todo el mundo. Y al final del día, el motor de la prosperidad es la ciencia. Y si como país nosotros no tomamos la ciencia en serio para enfrentar los problemas, entonces el método científico aquí nunca va a ser utilizado para resolver los problemas, porque con sentimientos políticos no se logra eso. Pero Daria, 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 ¿tú has visto alguna vez una propuesta oficial que apueste por la ciencia? Nunca la he visto. Nunca la he visto. Mira, ahora no quieren poner hasta una vacuna cruzada como tercera opción, donde no hay estudios ni siquiera recurrencia estadística que demuestre que eso puede tener efectividad. Esa vez que pasa. Yo lo que vi que la diputada Priscila de María Trinidad Sánchez está haciendo una propuesta en el Congreso de incentivo a innovación, investigación y desarrollo. Y ojalá eso pase, pero si no está pasando la de teletrabajo, menos va a pasar eso. Vean que Daria, y si las compañías modernas utilizan nuestra información para sacarle provecho a nuestros hábitos de consumo, ¿por qué no pueden los gobiernos utilizar nuestra información para mejorar la calidad de vida de la gente? Llegará este momento en República Dominicana. Estamos más cerca. Porque los gobiernos del tercer mundismo son buenos utilizando la información del otro, pero no para crear políticas públicas, sino para brechar. Es vaina, ¿eh? Así es. Esa es la realidad. Bueno, gracias a Darian Vargas por estar con nosotros. Darian, dale un último mensaje a la sociedad dominicana. ¿Con qué quieres que se queden de esta intervención? Yo lo único que quiero es que la sociedad dominicana tenga pendiente lo siguiente. Miren, pueden pasar 4, 8, 16 años. Lo único que usted no va a dejar es ser el dominicano. Trate de aportar desde el lugar de donde usted está. Transforme su entorno. Sea bueno, sea amable. Cambie el odio por amor. Y realmente suba su nivel de skill para que no diga que en este país se lo está llevando el diablo. A usted se lo está llevando la falta de disciplina que usted no tiene para enfrentar los problemas de hoy en día. El siglo XXI necesita de nuevos seres humanos, pero de seres humanos que sean capaces de enfrentar la realidad de este mundo con mucho amor, mucha paz y mucha tranquilidad. Dios, un llamado a la empatía. Bueno, señores, este fue su programa al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Pueblo dominicano, si Dios quiere.